Yo me la paso pensando, si seremos algo más Sin querer toque tu mano, ayer en el sofá Y soy experto pa' dudar y sobrepienso Pero te juro quiero darle un chance a esto Sé que tengo miedo de intentar Me han herido muchas veces ya Tú me gustas más de lo normal Pero no lo quiero apresurar Y cierro los ojos, que así saltamos Con todo sin paracaídas Sin preguntas ni medidas Y si nos entregamos Que se nos salga de las manos Tiramos la moneda Que sea lo que sea Porque tú me gustas, tú me gustas Quiero esto aunque me asusta No tenemos nada que perder Si te acercas no voy a querer Y me de aquí desde el sofá Dejémoslo imaginar Antes que sea tarde Y sé que tengo miedo de intentar Sé que tengo miedo Me han herido muchas veces ya Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas Tú me, tú me gustas Quiero esto aunque me asusta Y a mí también me asusta Saltemos sin paracaídas Sin paracaídas Donde no lleve la vida Porque tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas Y sé que tengo miedo de intentar Y sé que tengo miedo Me han herido muchas veces ya Tú me gustas más de lo normal Pero no me quiero apresurar Dejémosis ¿Qué reloces de mi mundo? CoQ Estou simbilo